A todos, al grupo, a la gente, a toda la gente que vino. Gente humilde, que trabaja, pero también felicitarlos a ellos que también son un gran equipo. Ahora, ¿cuál es el amor del equipo? Y al final veo los resultados, le da el trunco al Atlético Patoa. ¿Cómo te sientes? La verdad es que todavía no tengo los pies sobre la tierra. Creo que cuando llegué a mi casa, le veo a mi familia. Voy a caer recién, ahora no entiendo nada, pero estoy muy contento. Y la verdad es que agradecido al país dominicano, que me dio la oportunidad de venir a jugar aquí. Hay gente muy buena, muy humilde. Y bueno, le estoy eternamente agradecido al país. Mauro, ¿se practicaron los penales antes del juego? ¿Tuvieron el orden? ¿Sabían lo que iban a hacer? Sí, ya veníamos practicando todas las semanas, jugando por plata, compitiendo. Y bueno, ahí se dieron los resultados. Tenías varios años que no ganabas en Argentina, ¿no pudieras hablar de eso? Sí, cuesta mucho en Argentina por el nivel de fútbol que hay. Sí, es difícil, pero he ganado también cosas importantes. Pero bueno, el profesor me dijo que no vinieramos a jugar aquí, no vinimos. Hoy se dio los frutos y gracias a Dios lo pudimos ganar. No, emocionadísimo. Una emoción que nos cabe en el pecho. Con muchos sentimientos, con muchas ganas de llorar. Dedicación especial a nuestro Dios, a mi esposa, a mis hijos, a la gente de Puerto Plata, que hoy colmó el Félix Sánchez. Y nada, seguir trabajando, que esto apenas está comenzando. Ahora, poder disfrutar de lo que comenzamos en enero, al final es algo grandioso. No tiene explicación, no hay palabras para eso. Salir campeón es un sueño que todo jugador profesional quiere completar. Primeramente, agradecerle a este señor que confió en mí para venir acá a un país de conocido del fútbol. Hacer lo que hicimos fue grandioso, creo, ¿no? De haber jugado varias temporadas en otro país en primera. Venir acá y con otro fútbol, con otra gente, con otra costumbre. Adaptarse creo que fue importante. Hicimos un gran trabajo de adaptación, que eso es lo primordial. Nosotros nos tenemos que adaptar cuando venimos. No que ellos se adapten a nosotros. Así que, contentos por todo lo que hicimos, por la dirigencia que confió en nosotros, por el cuerpo técnico, por la hinchada y por toda la gente, ¿no? Que hicimos lo que teníamos que hacer en el campo de juego. Hacer lo nuestro y que los demás hagan lo de ellos.